Te voy a dar todos mis tips para que tus axilas siempre estén claritas y no se te oscurezcan. Hola hermosa familia, ¿cómo están? Yo soy Bella Dueñas, me encanta que estés conmigo en este video. Hoy vamos a hacer un video corto y no va a ser sobre cabello, va a ser sobre cómo tener las axilas más blancas y la verdad es que es algo que yo nunca he entendido pero siempre me lo preguntan en mis videos. Cosas que hago para que mis axilas estén de un tono súper similar al resto de mi cuerpo, vamos a iniciar. Vamos por el primero y el más importante, usar desodorantes en spray es un grave error. Estos contienen muchísimo alcohol y pigmentan bastante las axilas, no los uses de verdad. El uso del rastrillo en seco, muy mala idea, siempre tienes que utilizar alguna espuma o algún humectante y nunca a contrapelo, por favor. No talles ni fricciones con absolutamente nada tus axilas, esto va a empeorar muchísimo la situación. No utilices limón, bicarbonato ni ninguna sustancia abrasiva en tus axilas, esto va a pigmentarlas muchísimo. Cera para depilar, eso va a pigmentar un montón tus axilas, va a lastimar bastante la zona, mejor usar un buen rastrillo. La frecuencia con la que depiles tus axilas va a implicar muchísimas cosas, entre ellas que tanto se pigmentan, porque cuanto más roce tengan tus axilas, tanto con rastrillo como con etcétera, con lo que tú lo quieras friccionar o depilar, pues evidentemente se va a manchar un poquito más la zona. Si quiero aclarar algo, muchos ya saben que yo no uso ni desodorante, ni antitranspirante, ni absolutamente nada en mis axilas. Así que no sé si esto influya también, pero yo vengo haciendo esto desde hace unos 4 años y lo hago de esta forma porque a mí me hacía muchísimo daño usar desodorante y antitranspirante. Literalmente un tiempo de mi vida me estuvieron saliendo bolitas y yo tenía muchísimo miedo, así que dejé de usarlos. Al principio sí estuvo un poco difícil porque el aroma era bastante fuerte, pero eventualmente se fue como aminorando bastante y hasta el punto en el que la gente no se da cuenta de que yo no traigo desodorante. Si tienes algún tip que realmente funcione para que tus axilas estén más claritas y que no se pongan oscuras, déjamelo aquí en los comentarios, seguramente nos puede servir muchísimo a todas. Les mando un beso grandote, recuerden que los veo en mis otras redes sociales, siempre activa, siempre echándole ganas, los quiero mucho y nos vemos mañana. Cuídense, tengan el mejor día de su vida. Chao.